Y otra vez con ustedes, el único de Tierra Mijer Música Y para las ocho regiones de mi estado de Oaxaca Música Música Y para el amigo, Antonio Remigio, hasta San Juan Coatzocón Música Y para mis paisanos, que se encuentran, en diferentes partes, de la República Mexicana Música 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 Música